porque hemos recorrido cuba de este a oeste hemos pasado por todas las ciudades principales pueblos conocidos desconocidos de todo la revolución lugares donde estuvo el che y fidel de saber cómo se vivía a menos 40 en canadá de saber cómo son esos pueblos donde no hay habitantes yo soy un inmigrante desde antes de haber emigrado la migración corre por mis venas desde hace más generaciones que yo pueda contar felicidad tristezas frustraciones que hago hola estamos en cuba este es el mausoleo de fidel castro compra este vibrador un buen tabaco con un buen ron hablamos de cosas la pasamos bien así sean todos comunistas es distinto aquí la cosa es a otro precio lo pueden explicar de la forma que quiera para mí yo lo entiendo que está dolarizado sin que digan que está dolarizado como muchos de ustedes deben saber planeta juan viajó a cuba a finales del año pasado en el 2022 y tuve la posibilidad y la fortuna de recorrer cuba junto a él y grabar para el canal pero esta saga de vídeos no estaría completa sin una entrevista donde pudiéramos conocer un poco más de juan juan nos va a contar entre otras cosas que piensa de la situación que vivimos en cuba actualmente ahora que ha podido vivirlo y palparlo con sus propias manos pero antes de empezar los invito a que se suscriban a este canal y también a mi segundo canal de youtube donde hago vídeos sobre la vida en cuba les dejaré el link en el primer comentario de este vídeo 1 2 3 sonido sonido probando 1 2 3 bueno pues primero que todo date la bienvenida a mi canal y muchísimas gracias también por concederme la entrevista pero con gusto no mire preguntas secretas estoy nervioso tengo que sentir que estoy un poquito nervioso a ver tuve que copiarme las preguntas porque es que imagínate hay que analizar lo primero que quiero saber es cómo fue que tú te iniciaste en youtube porque estaba muy aburrido siendo ingeniero mi día a día como ingeniero ya llegó un límite yo ejercí la ingeniería por siete años y ya estaba aburrido entonces dije no puede ser que esto sea lo que yo tenga que hacer por el resto de mi vida y como un hobby empecé a buscar hobbies y ahí fue donde encontré las cámaras la creación de vídeo la cosa y empecé como hobby a contar historias de mi vida cotidiana en canadá como latino y sin darme cuenta de un momento u otro pues estamos aquí en cuba grabando una serie de vídeos para youtube después de seis años desde que comencé el canal así que nada haciendo las cosas con gusto con pasión y con ganas yo creo que así así funcionan las cosas cuál fue ese primer vídeo como que se te viralizó o que cogió vistas y tú dijiste guau se llamaba cruzando la frontera de eeuu méxico a pie en la cual estoy cruzando la frontera de méxico eeuu a pie y grabé toda la travesía me levanté al otro día y tenía 100 mil visitas y yo no lo podía creer porque normalmente un canal de menos de mil seguidores que eran ese entonces yo grababa las aventuras de la vida cotidiana y ahí fue tal vez donde empecé a ver que había comentarios que había gente que interactuaba y eso me pareció mucho más interesante poder compartir un hobby con gente y crear como una especie de comunidad con interés común es lo que más te gusta hacer como youtuber y lo que menos te gusta hacer lo que más me gusta hacer es la libertad de poder escoger los temas que yo quiera a mí me apasiona mucho la historia no tanto los viajes desde el punto de vista turístico sólo por viajar tomar el sol en la playa y ver la torre eiffel no tanto me gusta me gusta más el contexto histórico de los lugares y tú ya te diste cuenta con este viaje en cuba que hicimos juntos me gusta caminar por las calles donde camino gente que marcó la historia de un país aquí hemos caminado las calles desde la conquista los españoles el indio taíno la revolución lugares donde estuvo el che y fidel todos los aspectos históricos de cuba en un viaje de 15 días donde hubo tiroteos donde aquí fue que este señor dijo tal cosa aquí pasó tal otra a mí eso me apasiona esa es mi parte favorita que pueda tener la libertad de contar de alguna forma la historia los lugares que visito y no sólo por contarla sino por tener el placer de investigarla y verla con mis propios ojos la parte que no me gusta tal vez es difícil es que este trabajo a mí me gusta mucho me pasa igual es difícil encontrar algo que no me guste tal vez a veces la ansiedad de de producir de producir producir y producir tal vez creerle a los mitos de los algoritmos y uno se mete ideas en la cabeza que tal vez ni siquiera son ciertas si el tener que tener una constancia del contenido la constancia es clave pero al mismo tiempo es retadora porque llega el momento en el que ya tienes todo el material grabado y listo para publicar si sabes que te queda una semana de contenidos de ahí para adelante ok y ahora qué hago y ahí empezó a mirar a cómo están los tiquetes a china y empiezan a crear locuras y termina cometiendo locuras pero locuras que también hacen parte de sentirnos vivos son locuras que te impulsan a salir de la zona de confort y eso me parece muy importante qué metas has logrado en tu vida qué metas ya has hecho realidad sin youtube en general creo que una de ellas era tener un pasaporte que me diera más libertades lo digo porque en ese entonces a los colombianos nos pedían visa para todo lado y cuando conseguí el pasaporte canadiense con ese sueño de volar y conocer más lugares a los colombianos ahora ya no les piden tantas visas es como como listo ya que te fuiste ahora el pasaporte colombiano no está tal mal después de todo pero una meta era volverme ciudadano también de otro país pero también con el objetivo de de entender la mentalidad de otros países no sólo quedarnos con lo que ya conocemos sino también salir a conocer las culturas de otros lugares porque existen los otros lugares como se vive allá que lo bueno lo lindo lo malo y lo feo de lo que tengo en mi casa y lo que fui a buscar en canadá yo vivo en canadá hace más de 10 años y ese fue para mí un sueño grande digamos que de la era moderna de mi vida fue un logro muy importante porque canadá a partir de ahí me ha dado muchas cosas que jamás podría olvidar y que marcaron mi vida para siempre yo creo que ese fue uno de los grandes momentos entonces qué fue lo que pasó que te fuiste de colombia la verdad yo estaba bien en colombia en ese entonces pedían visa para hacer algún tipo de viaje aquí allá estados unidos siempre ha pedido visa casi todos los latinos básicamente ahora con el canadiense poder entrar y salir de ahí o de europa de cualquier lugar mucho más fácil que no te hagan tantas preguntas que no te estén cuestionando ni revisando hasta los calzoncillos es chévere pero realmente me fui colombia solo por las ganas de aventurar de saber cómo se vivía a menos 40 en canadá de saber cómo son esos pueblos donde no hay habitantes me parecía alucinante saber que hay gente que casi en el polo norte y en un pueblo de cinco personas donde sólo se llegan avionetas como tener la oportunidad de explorar de salir de conocer cosas nuevas me pica la casa me pica la casa y entonces ahora te pregunto tú te sientes un inmigrante en canadá sí 100% un inmigrante en todas partes yo soy un inmigrante desde antes de haber inmigrado mi papá es migrante y los abuelos mis mis abuelos papás de él también son migrantes los bisabuelos eran españoles migrantes en argentina la migración corre por mis venas desde hace más generaciones que yo pueda contar porque fue que le pusiste a lucerito a la van porque lucerito se llama mi abuelita y yo siempre quise tener una finca en colombia llamada lucerito para invitar a mi abuela a tomar aguardiente en ella pero de aquí a que tengo una finca en colombia no sé cuándo va a suceder y la van es como una finca rodante dependiendo de donde la parque de las estaciones entonces dije vamos a ponerle lucerito porque esta es mi finca sobre ruedas cuál es tu país preferido para vivir yo creo que lo sé no es canadá yo tengo sí pero yo tengo yo quiero morir en algún lugar de américa latina yo sé que para mí canadá es un lugar donde yo vivo pero tiene fecha de expiración y yo quiero vivir en américa latina después de cierta sea en las montañas de los andes argentina me gusta mucho mi papá era argentino tengo familia ya y gracias a ellos se ha aprendido a conocer y a querer mucho a ese país sería como una forma de poner un punto final a medida interesante porque finalmente de allá vengo de alguna forma le tengo mucho cariño a república dominicana por la gente por el folclor del caribe que es algo muy similar a lo que tienen aquí en cuba sólo por la alegría de las personas sería un lugar muy interesante por supuesto colombia pero pues ya vi en colombia más de 20 años no sé qué va a pasar mañana puede que vuelva puede que no pero sí sin duda alguna tiene que ser américa latina en español con todo el folclor y lo lindo y lo malo que tenemos somos un continente muy único y muy rico en muchos aspectos sientes que youtube te ha cambiado la vida 100% 100% para bien y para mal pero más para bien que para mal muchas más victorias que derrotas muchas sonrisas algunas lágrimas felicidad tristezas frustraciones momentos de ansiedad momentos de éxtasis es como meterse uno en una licuadora y lo lo zambunguean como seguirás lo revuelven y es una cosa impresionante de emociones no ha cambiado la vida 100% lo volvería a hacer toda la vida me hace sentir vivo y estoy seguro que a ti también y lo que se te viene encima querida pongas el cinturón alguna vez quisiera dejar de hacer vídeos y dedicarte a otra cosa por ahora no pero seguramente en algún momento no tendré la misma energía ni ganas de seguir contando tantas historias tan continuamente una dos a la semana al mes al si me gusta contar historias puede que ya después le baja el ritmo para contar alguna otra puede que no me parece que youtube independientemente de un trabajo como lo es ahora es una herramienta interesante para enviar un mensaje es un megáfono interesante que en algún momento dado vale la pena tener para expresar una idea entonces yo creo que eso no podría cambiar pero el trabajo de estar así constantemente viajando buscando la historia buscando el vídeo y la cosa yo creo que eso sí va a cambiar eventualmente eso requiere mucha energía pero ahí quería llegar que es lo que tú realmente es lo que quieres transmitir con tu canal y con tus vídeos contando las historias que la gente pierda el miedo el miedo a vivir la vida el miedo a emigrar a un país si quiere que pierda el tabú que salga que afuera a uno no le van a hacer nada no lo van a matar no se va a enfermar pues que sí pero los chances son muy bajitos el mundo afuera está lleno de gente buena yo he estado afortunadamente en muchos países para poder comparar desde eeuu hasta cuba hasta rusia países árabes en áfrica y en todos he encontrado gente buena gente que ayuda gente que está dispuesta hay que perder el miedo porque uno de esos proyectos como si fuera una cosa imposible y lejana y realmente está más al alcance de la mano de lo que creemos sólo me gustaría que la gente que ve los vídeos se inspire encuentre una motivación para para decirle que yo también puedo hacer tal cosa y no sólo viajar yo también puedo construir una casa remodelar una casa como la que tenemos enfrente bueno es esta la remodelada de hecho yo también puedo arreglar mi propio auto yo también puedo me entiendes cosas que uno ve imposibles pero con la motivación que se requiere se pueden hacer juan algo bien loco que hayas hecho para lograr un buen vídeo que hace mucha locura pero bueno algo bien bien loco que tú dijiste ya esto sí ya fue lo último de las locuras pero hay que aclarar una cosa no es que yo haga la locura por un vídeo porque hay muchas locuras que yo no haría que seguramente pegarían bueno en un vídeo si yo veo que la locura no me divierte de alguna forma para que la hago o si yo que la locura ya está muy loca para que la hago yo no disfruto por ejemplo saltar de un avión en paracadías yo le tendría pavor pánico a eso así el vídeo pueda tener 15 millones de viste lo que sea mejor dicho la locura para qué voy a hacer algo que más es sufrir las locuras que se han visto en el canal son porque yo realmente las he disfrutado por ejemplo atravesar todo el desierto del sahara en un tren de carga fueron 18 horas montado en un tren de hierro al aire libre la noche muy fría del sahara y fue completa una aventura loquísima completo porque se pone un poquito la vida en riesgo un porcentaje bajo pero pero la adrenalina está al 100% constantemente en un país que no sale el idioma llegar allá fueron dos días en un bus comer lo que haya pollo aquí pollo aquí pollo aquí pollo aquí subirse al tren todo fue una aventura loca 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 y de ahí para adelante el todo lo que hicimos en áfrica fue bastante loco muchas cosas pero una vez más si uno no disfruta la aventura no vale la pena si no vale tanto la pena si volvieras a hacer vídeos desde cero qué contenido es el que haría haría el mismo contenido o te dedicarás a enviar no sé otro mensaje al público que te ve no yo creo que haría exactamente lo mismo en un momento en el que tal vez quiera tener ya una vida más centralizada en una ciudad y sentirme local de nuevo en un lugar me gustaría tal vez hacer no sé documentales o un canal de noticias o algo que requiera sólo mi estudio una investigación una buena visión un mensaje pero por ahora lo que estoy haciendo lo que estoy lo que lo que me gusta hacer qué consejo le darías tú a los nuevos emprendedores en youtube esas personas que tienen tanto miedo que no saben nada de youtube que no miren youtube si ustedes van a hacer un canal de youtube no miren youtube para no intoxicar sus ideas puras con cosas que ya existen y empiecen a hacer cosas que nazcan originales de adentro suyo porque ese es el error que cometen muchos entonces no hay muchos canales y todos salvan como hola mi nombre es juan bienvenidos a mi canal suscríbete aquí y todos copian ese formato como si esa fuera la clave para hacer vídeos y la clave para hacer vídeos es simplemente poner rec y comenzar a grabar natural lo que lo que tú eres y lo que tú quieres enviar como mensaje y tal vez si el internet y todo como que nos moldea la cabeza de que así es que se tiene que crear el contenido cuando hay muchísimas cosas que nos han mostrado por ejemplo el señor podría tener un canal de youtube ahí enfrente de cómo está arreglando su carro a su forma con su estilo con su esencia alguien que nunca ha visto el internet seguramente podría tener muy buen éxito es que siendo original se logran muchas más grandes cosas claro una pregunta un poco también de tu trabajo haces todo tipo de publicidad con tu canal de youtube absolutamente no para mí la ecuación es muy sencilla si se me acerca una empresa a ofrecerme que hagamos una publicidad yo miro el producto o el servicio si es algo que yo utilizaría le pongo cuidado si es algo que le va a generar valor a la gente le pongo cuidado algo que ayude a las personas a mejorar el nivel de idiomas para migrar a canadá listo pero eso sucede el 5% de las veces el otro 95% las veces son ofertas que no tienen nada que ver con la vida juguetes sexuales desde china y pagan muy bien y yo creo que hago hola estamos en cuba este es el mausoleo de fidel castro compra este vibrador como hace porque me entiendes tiene que uno ser coherente con la vida claro y por ejemplo un casino y eso yo sé que me la preguntas porque yo te conté esa fue una propuesta que le dije que no que ya hemos tenido dos semanas de hablar de muchas cosas en el camino era un casino virtual y fue tal vez la colaboración donde más me han ofrecido dinero por hacerla que yo dije no tres veces y cada vez que decía que no le subían y le subían y le subían y yo decía oiga pero con esa plata increíble o sea era una muy buena plata pero yo como le voy a decir a la gente que es buena idea jugar en un casino virtual yo no puedo nunca ofrecerle a alguien como una buena alternativa para sus finanzas que meta su plata todo al rojo todo al negro entonces si es algo que yo no usaría porque yo no creo en eso como porque se lo va a ofrecer a la gente así le pongan a uno encima lo que sea el trabajo y el esfuerzo que nos toma hacer estos canales de youtube que en mi caso ha sido seis años de esfuerzo todos los días todas las semanas eso no tiene precio por más que le pongan a uno un maletín con billetes en frente es que pierde totalmente de la credibilidad pierde todo el sentido y ese maletín así sea un gran monto de plata no vale nada con al lado de lo que tú has creado y bueno y de todo del espíritu mismo de la creación de vídeos y de todo lo que está alrededor tienes algún youtuber que es para ti un ejemplo a seguir he tenido varios cuando tú entras a mi canal para ver unas recomendaciones cuando yo recién empecé eran muchos vídeos de cómo manejar cámaras cómo editar vídeos cómo poner colores cómo poner títulos porque estaba aprendiendo a editar vídeos hoy en día son puras historias de fantasmas me gusta mucho como lo paranormal los canales de tecnología que hablan del nuevo iphone no la nueva cámara el nuevo computador o cosas de ese estilo pero que yo voy así youtubers de viajes como lo que hacemos nosotros no mucho tengo amigos que son colegas youtubers a los cuales les mando un saludo si están viendo este vídeo y he visto algunos y yo como que no el trabajo está chévere y todo pero no es que sabes qué pasa que no hay tanto tiempo para estar ahí ni para netflix ni para disney plaza y para nada de eso a mí me encantaría tener un domingo de esos de antaño de 8 a 8 de estar viendo películas pero no me acuerdo cuál fue la última vez que tú eso todos sabemos que tienes una gran comunidad que te sigue tanto en instagram como en facebook youtube pero vamos a decir si esa comunidad fuese aún mayor vamos a visitación 50 millones una cosa así te gustaría ser el mismo contenido o qué mensajes realmente tú quisieras mandarle a esa gente que te ve esa gran masa esa comunidad ya sea latina o de cualquier lugar que te ve es que yo creo que el mensaje no cambia porque es igual de importante darle el mensaje a cinco personas que a cien que a un millón que a diez millones tú puedes con un buen consejo cambiarle la vida a una persona y con eso ya le has dado un balance al universo o con un mal consejo joderle la vida a una persona obviamente entre más masa más seguidores más más todo el impacto va a ser mucho mayor no pero no creo que eso tenga que cambiar la esencia del mensaje ahora que conoces cuba que recorriste a cuba que conoce la realidad de nosotros los cubanos que tú piensas de esto que nosotros vivimos yo te dije en el carro no uno de los mejores recorridos que he hecho en mi vida es un país único una historia única un lugar místico que ha pasado por todos los momentos ahorita están pasando una situación dura lo he visto con mis propios ojos cuando entro a las tiendas a los supermercados cuando veo que si hay escasez en un lado de pronto no hay tanta en otro pero este es un puntico es como una galaxia independiente dentro del planeta entonces tal vez los cubanos no son conscientes de dónde viven pero esto es completamente diferente a todo el resto del planeta inclusive países comunistas el único que yo estaba ha sido en rusia y algunos de la ex unión soviética pero aquí así sean todos comunistas es distinto aquí la cosa es a otro precio yo no puedo decir nada más allá de lo que he visto en este viaje y más allá lo que he escuchado hay gente en este viaje que me ha dicho no así es una maravilla estoy feliz en cuba me encanta y hay gente que quiere ya irse de cuba rápido hay muchas versiones de la misma historia yo llegué en un momento difícil que es un momento de post pandemia donde hicieron una reorganización de la moneda donde el país lo pueden explicar de la forma que quiera para mí yo lo entiendo que está dolarizado sin que digan que está dolarizado porque sólo se puede comprar con moneda internacional por medio una moneda digital llamada el mlc fácil de entender está dolarizado de alguna forma y es un momento complicado porque si subieron los precios de 1 a 200 de un día para otro cuando los salarios no subieron de la misma forma correspondiente no entonces si yo veo que mi salario como doctor me alcanza para tres cajas de huevo al mes está está difícil eso es lo que yo he visto aquí pero sólo un cubano que ha nacido aquí que ha habido toda su vida que tú tienes 27 años has vivido sólo un fragmento de la situación los que han vivido antes y después de la revolución los años buenos de la revolución que hubo años buenos durante fidel durante el che guevara como todo eso cambió y se formó en otra cosa después esta respuesta nos podemos caer aquí hablando tres horas entonces sabiendo todo esto juan tú vendrías a vivir a cuba yo sabía que se me iba a contar eso de la misma forma que yo sería capaz de vivir en república porque los comparo las dos son islas del caribe pero cambiándole ciertas cosas por ejemplo viviría en cuba si yo pudiera tener la opción de salir cuando quisiera si mi pasaporte siguiera siendo el mismo canadiense que no tenga problema entrar y salir cuando yo quiera no hay lío que si quiero ir a una tienda porque hoy me antoje comer un pescado y está el pescado y lo puedo comprar no hay lío que sea un país comunista o no comunista derecho izquierda al final no no va a ser tan grave siempre y cuando tú puedas acceder a las cosas básicas del día a día si eso fuera así y tu puesto una buena vida aquí me entiendes pero pero cambiándole tal vez esos dos o tres factores clave lo podría lograr no sé es una pregunta bien dura porque es que por todo lo demás es un lugar increíble las ciudades que visitamos coloniales y llenas de historia increíbles la gente todo el tiempo tiene una sonrisa de una alegría uno se sienta aquí bien el tiempo pasa a veces despacio ese rápido pero como que uno le deja de hacer falta las cosas del día a día y del afán de los países donde vivimos yo como canadá que los días están así rápido el reloj el segundo productividad productividad que como que más relajado un buen tabaco con un buen ron hablamos de cosas la pasamos bien tenemos paisajes tenemos playa tenemos música tenemos una idiosincrasia una cultura del cubano muy muy marcada y vivir en un país así es muy interesante porque tienen cultura que es algo que le falta a canadá canadá no se le puede comparar el nivel de historia y la trayectoria que ha tenido como un país como cuba pero con ese tipo de libertades y pudiera tener las mismas libertades que tengo allá pero viviendo en un lugar así pero creo que cualquiera podría vivir en cuba entonces para terminar qué mensaje tú le mandas a mi gente que te está viendo ahora a mí a mis seguidores del canal están en muy buenas manos es una niña muy inteligente muy berraca como decimos en colombia una niña que va a llegar muy lejos te lo digo a ti se lo digo a ustedes los que son cubanos que siguen estos canales este este canal específicamente los felicito porque tienen un país muy lindo también los siento y a partir de hoy creo que cuando me encuentro un cubano de aquí en adelante en cualquier lugar del mundo ya no lo voy a ver con los mismos ojos ya voy a sentir como algún tipo de hermandad porque hemos recorrido cuba de este a oeste hemos pasado por todas las ciudades principales pueblos conocidos desconocidos de todo y sin duda alguna me voy de aquí como con un pedazo de cuba al interior así que si alguna vez estamos en la calle amigo o amiga cubana hablemos nos saludamos nos damos un abrazo porque si en este país de verdad que me ha marcado suena cliché pero no sucede siempre gracias para adelante usted créame